¿Qué harías tú con 1080 de batería? Pues bien, eso es lo que tengo yo hoy en mi Orbea Race. ¡1080! ¡Pua! Los 540 del extender de Mola Bike, más 540 que ya lleva la E-Bike. ¡Flipar! Tengo para rato, ¿eh? Pues bien, hoy es mi primer día de contacto con este extender y con 1080. Jamás había tenido yo una bicicleta eléctrica con tanta batería. Así que la prueba que voy a hacer hoy es la que yo creo que todos haríamos el primer día. Es ir todo el rato en turbo a ver lo que aguanta tanta energía. No sé si voy a tener la paciencia para agotarla, pero bueno, voy a intentar turbo a muerte y sin parar. Y luego un poco más adelante haré una prueba de una salida usando los tres modos. A ver lo que dura, bueno, y a ver si le echo yo paciencia, ¿eh? Porque yo pienso que con 1080, usando todos los modos, rondaremos los 200 kilómetros. ¡Fua! Demasiadas horas en bici, no sé si aguantaré. Bueno, de momento, hoy vamos a darle caña al turbo. Pues nada chicos, aquí estoy subiendo a turbo. Llevo ya 9 kilómetros y tengo todas las rayas a full. Comentaros que Volabike, que es quien fabrica este extender, Volabike está ubicado en Valencia, ¿vale? Son unos chicos españoles que están especializados en extender. Y tienen extender para casi todos los motores del mercado. Para Vox, para Shimano, para Polini, para las Turbo Levo, etc. Y además tiene extender de varias medidas, desde el clásico de 250 hasta el que llevo yo ahora mismo, 540. O sea, de imaginar, si tenéis una Orbella Race y queréis tener 540 de batería para hacer la burrada que estoy haciendo yo de ir todo rota turbo, pues pum, llamáis a Volabike y ahí lo tenéis. Si entráis en su página web, tenéis un teléfono donde podéis hablar con ellos, un WhatsApp o incluso si vivís cerca de Valencia, podéis ir a visitarlo y os montan el extender o os resuelven cualquier duda que tengáis con los extenders. Ha caído una raya ya, ha caído a, en mi caso, a 16, bueno, casi 17 kilómetros y 534 de desnivel. Y llevo una hora 30, bueno, es un poquito menos porque al pararme a hablar gasto un poco más. Poner que llevo una hora más o menos. Buah, flipante lo rápido que se llega a todos lados en Turbo, ¿eh? No me extraña que la gente se vicia el Turbo, pero bueno. Esto hay que usarlo de vez en cuando, ¿vale? No hagas esto en vuestra casa, ¿vale? Recordar que yo estoy haciendo un test y por eso voy todo el rato en Turbo. Porque si os acostumbráis a ir en Turbo, cada vez querréis más. Y querréis ir a 30, 40, porque el cuerpo os va a pedir más. Yo, en mi caso, como siempre voy en Eco, el 99% voy en Eco, cuando pongo el Turbo, el Trae, me noto ahí, guau, qué guay, no sé qué. Pero claro, si tú vas en Turbo, el día que necesites más, no hay nada por encima. Y es cuando vas a decir, joder, es que molaría que corres en 35, 40 las bicis. Y es por eso, porque el cuerpo cada vez te pide más. Por eso mi consejo es que te muevas siempre de modos medios o bajos y uses el Turbo solamente cuando realmente lo necesites. Bueno, también deciros que estoy intentando hacer una ruta subiendo coltialeras, coltitos técnicos. Estoy metiendo mucho sub y baja para intentar consumirlo. Subiendo un poquito ahora, como os decía, estoy metiendo senderos de subida para exigirle al motor para que gaste para intentar simular todo lo que pueda una ruta donde realmente sí que se está metiendo subida. Y no plana, porque claro, si llego 1080 en plano, imaginaos qué locura. Bueno, al final he decidido que voy a subir aquí, ahí arriba, a la cima de Sierra Horcheta, subir la pedrera de esta asesina que ya os enseñé una vez en el vídeo. Y luego toda la subida que hay por ahí encima, que es bastante larga. Y luego me haría la bajada. No pensaba subir de arriba, me he venido sin protecciones ni nada, pero voy a ir a trabajar lo más despacio que pueda, porque es una bajada bastante técnica. Pero es que lo voy a hacer porque si no, esto no se va a acabar en la vida. O sea, es que es exagerado. Llevo 23 kilómetros, casi 700 de desnivel y solo ha quedado una raya. Así que voy a meterle esto, que aquí va a consumir bastante, porque es una pedrera muy chunga, entonces va a tirar bastante de energía. Bueno, aquí empieza la subida. Se se irá poniendo cada vez peor. Y espero que esto haga que caiga en las rayas. Es como si llevaseis una bici en la mochila y cuando se os acaba la batería de la primera bici, sacáis la bici de la mochila y cogéis la nueva. Y la que se ha gastado la metéis en la mochila. Pues esto es llevar un extender de 540. ¡Olé! ¡Vamos para arriba! Bueno, aunque lleve 1.080, acordaros que sigo teniendo 60 newtons de fuerza solo. ¡Vamos, bonica! ¡Vamos para arriba! Ruta de baile donde las haya. ¡Uy! Ya patiné. Pues nada, ya me he subido de la pedrera. Sí que es cierto... Uy, esperad, que estoy aquí un poco inestable. Sí que es cierto, la subida es todo esto por aquí. Sí que es cierto que el tramo final de la pedrera, al final, he tenido que hacerlo a pata, porque es que patina tanto la rueda que no es posible, ¿vale? Y ahora nada, me queda solo este tramito empujando la bici, que es un poco expuesto, pero ya está. Pero mirad qué vistas, ¿eh? Esto es una locura, ¿eh? O sea, esto no es para todo el mundo, ¿eh? Si venís a hacer esta ruta, si la veis sin estraba, lo que sea, y venís a hacerla. No es para todo el mundo, ¿eh? Si tenéis vértigo, lo que sea, aquí hay un tramito, unos 100 metros, bastante expuestos. Ya estamos en subida, ya estamos en la senda, que recorre toda la montaña de Sierra Oceta por encima. Una subida a 100% de bike. Yo solo intenté con la bici convencional y casi muero. Olvidaros, esto es de bike. Y nada, ¿y aquí estoy con el turbo? Llamadme Turbo Man. Llevo dos horas con el turbo puesto. Voy a quemar el motor, el RS. Venga, es una buena prueba. Señores, ha caído una raya. ¡Uf! Lo que cuesta hacer caer las rayas aquí. Bueno, llevo ya 1.202 y 27 kilómetros de distancia. O sea, como os estoy diciendo, estoy metiendo mucha caña, mucha subida, mucha trera de subida para intentar agotarlo. Ahí va, ¿eh? 540 extras, ¿eh? Una locura, ¿eh? Una locura de volabay. Sí, un extender tan salvaje. Bueno, ahora viene la bajada y me la va a tomar tranquilamente. En esta loma, en esta loma viene lo inclinado. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, mirad. Mirad qué cresta. Mirad, mirad. No sé si se ve. Miradla. Aquí esto ahora se inclina y aquí a la loma que veis allí enfrente. Y aquí el problema es que hay mucha lasca y la bici no para. Por mucho que la quiera parar, no para. Entonces aquí, mientras mucho chuscado, la hostia puede ser despacio. Tampoco se puede bajar despacio, porque si baja despacio pasa lo que estáis viendo. Se para. Madre mía. Madre mía. Os lo dije, que no se puede ni parar. Bueno, ya estoy abajo de una pieza. Esto no lo hagáis nunca, ¿vale? No voy a necesitar los técnicos sin protecciones. Hoy ha sido un mal ejemplo. No me copies hoy. Mal. Hoy mal. No me copies. Bueno, sigo... Sigo para adelante. Ahí van tres rayas. No sé si acabaré. ¿Cuánto llevo? Madre mía. Tres horas llevo ya. Tres malditas horas. Y me quedan tres rayas. A ver, de normal... Cada raya es un 20% de normal. En la raíz. O sea que si me quedan tres y es el doble, sería un 40% cada raya. O sea, me quedaría más o menos un 120% de batería. No sé. No creo que las consiga acabar ni en turbo. Pues nada, otra vez aquí estoy subiendo. A buscar otra bajada. Nada, ya estoy arriba. Otra vez para abajo. Esto es un no parar. Es como estar en una montaña rusa. Rápido para arriba. Rápido para abajo. Madre mía. Mirad que seco está el pantano. Vamos a beber horchata como no llueva. Bueno, os cuento. Ha caído otra raya al final. Lo vamos a conseguir. Ya me quedan dos rayas. Así que sí que ya voy a poner rumbo hacia Benidorm. Llevo 41 kilómetros con 55 y 1.483 de desnivel total. En turbo. No he quitado el turbo para nada. La idea es agotarlo en turbo. Y llevo casi cuatro horas de ruta. O sea, una paliza seria. Es que mira qué dura esto. Nada, sigo para allá. Ya dirección a Benidorm. Y espero que me llegue. Me quedan dos rayitas y estoy bastante lejos. Venga. Pues nada. Parece que ha caído una raya ya. Menos mal. Me queda una rayita solo ya. Para acabarla. Así que con suerte, con esta subidita, la dejo temblando la bici. Ahí tienen los datos al final. 2.124 de ascenso total. 66 kilómetros. 2.067 de descenso. 5 horas 40. Y un 7% que sería un 14% que aún me quedaría. Como veis, este extender es para hacer cosas muy épicas y muy locas. Lo tendré en cuenta. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Gracias por dar al play. Y nos vemos en las sendas.